Daniela Fábrega, entonces, para comentar con ella cómo son las características de la educación y analizar un poquito qué es lo que está pasando con esta pandemia. Daniela, buenos días. Vanessa Olivares de Canal 35 te saluda. Hola, Vanessa, buenos días. Antes que nada, un feliz día y calutoso aspecto a los docentes en su día. Buenísimo, Daniela. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, ¿qué análisis podemos hacer de la educación en este contexto de pandemia? De repente, los chicos y los maestros, que si bien los chicos, prácticamente hay muchos que han nacido en esta era digital, pero no la habían aplicado de lleno a la educación y de repente todos nos tuvimos que empapar con el tema digital y fue un, digamos, un choque fuerte para algunos. Seguro, sí. Sobre todo ha sido un gran desafío, no solamente como vos bien decías, para los chicos que quizás han nacido en esta época y han podido adaptarse más fácilmente, pero sobre todo para los docentes y los papás ha sido un gran desafío, teniendo en cuenta que, bueno, hoy por hoy la conectividad ha sido un punto bastante complejo para poder hacer llegar la información, para poder tener el contacto, pero también creo que los docentes han hecho un gran esfuerzo para poder sostener el vínculo a través de la virtualidad, tanto con las familias, los equipos de trabajo, los chicos. Y bueno, y es muy necesario porque, como bien decías, o sea, el chico necesita del contacto con su docente. Entonces, tengamos en cuenta que hemos tenido muy poco tiempo de clases para que los chicos conozcan a sus docentes y sus docentes a sus alumnos y la extensión que llevamos actualmente, la verdad, ha hecho que cada vez el encuentro, al menos desde la virtualidad, sea totalmente necesario. Exacto, sí, Daniela, en base a mi experiencia, te cuento como mamá, uno cuando empezamos, empezaron a mandar las guías, empezamos a ver los trabajos, ¿no? Y empezamos a notar cómo nos costaba sentar a los chicos para hacer las tareas, costó un montón, sigue costando un montón. Y cada día por allí es más difícil engancharlos, ¿no? Una vez que se enganchan, bueno, por ahí uno puede aprovechar y avanzar bastante, pero por ahí es muy difícil engancharlos y que dejen lo que están haciendo en casa para sentarse a estudiar y ellos necesitan esa cotidianeidad de decir, bueno, a tal hora entro a la escuela, a tal hora salgo, ¿no? ¿Cómo era importante para los chicos esa rutina? Eso es sobre todo lo que uno desde este lugar recomienda, ¿no? Lo que vos decías, dejar de hacer algo en casa para ponerme a hacer tal cosa. Yo creo que una de las cosas que más estamos recomendando por ahí a las familias en este tiempo es tratar en lo que más se pueda de cumplir con una rutina, que el chico sepa que más allá de no ir a la institución educativa, a la escuela, ese tiempo está destinado para el aprendizaje. Cada vez está siendo más difícil, como vos bien lo marcás, yo creo que hoy por hoy también uno requiere que tengamos más en cuenta todo lo que tiene que ver con los aspectos socioemocionales de los chicos. Estamos los adultos agotados, los papás ya estamos cansados y esto obviamente representa a los chicos que también, al no poder tener este día a día con su docente, con sus compañeros, también genera bastante hastío. Así que, digamos, esto de poder establecer una rutina y poder acompañar de la manera más tranquila posible desde el hogar, creo que es fundamental para poder sostener el gran tiempo que llevamos en esta situación. Exacto. Y sabés que, Daniela, también noté en la experiencia en estos meses lo importante que es para el chico el tener al maestro allí frente a ellos, ¿no? Porque si bien algunas escuelas lo han implementado, estas clases virtuales no pueden ser muy extensas, la conectividad por ahí es mala, el audio se corta, se cae el sistema, la mil y una. Pero lo importante que era para ellos esta cosa que podía ser, no sé, dentro de lo rutinario, algo súper normal, el ir a la escuela, estar en el aula y tener al docente frente a ellos ir y consultarle por la tarea que habían realizado. Ese contacto, lo importante que es para los chicos, ¿no? Y recién ahora nos venimos a dar cuenta, a ponerlo en relevancia. Totalmente, totalmente. Tanto para el chico, para todos, digamos, bueno, somos seres sociales. El chico, la verdad que a mí me ha tocado vislumbrar cómo la alegría que genera el estar con sus compañeros, al menos frente a una pantalla, ¿no? Y uno dice, realmente le da valor a esto de lo que se comparten tantas horas de escuela que se han transformado hoy en horas de pantalla o de conectividad. Yo creo que es fundamental, también yo valoro muchísimo el espacio que tiene el docente para poder hacer el seguimiento, ya que es muy, muy complejo el recibir guías sin saber el proceso que el chico lleva para llegar a ese aprendizaje. Así que creo que por hoy los docentes han hecho un esfuerzo enorme también para, primero, establecer el contacto. Muchos hemos tenido que aprender a usar programas nuevos, diferentes plataformas, que creo que eso ha sido un gran desafío, que hay colegios que lo han podido implementar de manera más rápida y otros que todavía están, bueno, intentando que esto empiece a funcionar para que sea un nexo de contacto. Es fundamental, ¿no? Y muchos papás estamos preocupados también en saber cómo van a terminar el año los chicos, Daniela, en estas circunstancias, viendo que siguen pasando los meses y que la posibilidad de volver a las clases presenciales sigue siendo algo a analizar, digamos, sin fecha fija de retorno, por lo menos para los, si bien volvió para los años superiores, por lo menos para el resto de los chicos, ¿no? ¿Cómo lo afrontamos a estos meses? Porque es también una gran dosis de incertidumbre la que hay para los papás, ¿no? Sí, yo creo que como te decía antes, hay que apuntar a poder sostener todo lo que tiene que ver con los aspectos socioemocionales de los chicos, que sin eso, la verdad, no hay aprendizaje válido. El cansancio, el lastigo, el agotamiento emocional hace que cuando queremos poner con nuestros hijos a realizar actividades, la verdad que sea un tiempo, tiene que ser un tiempo productivo. Entonces, por un lado, cuidar eso. Quizás la resolución de guías o de actividades o de contenidos, yo creo que va a ser totalmente acomodado y articulado con el año que viene. Yo soy una convencida de que cuando emocionalmente uno está disponible para aprender, no importa el tiempo, sino la calidad de lo que estoy aprendiendo. Entonces, la articulación va a ser algo sumamente necesario. Se está trabajando hoy por hoy en todo lo que son los circuitos de comunicación a través del ministerial y va a haber un seguimiento a través de Nación, tengo entendido, detectando todos aquellos chicos cómo han aprendido, cómo han llevado a cabo el proceso para también poder hacer un balance de cómo evaluarlos, ¿no? Porque es fundamental poder tener un conocimiento real de cómo ha sido el rendimiento, porque uno puede conocer la individualidad de su hijo o del vecino o de quien comenta. Pero bueno, es importante tener un análisis de la provincia de cómo ha sido la aceptación de los chicos frente a estas diferencias en el modo de aprender, ¿no? Exacto. Y la verdad que nos quedamos los papás con la duda, ¿se aprende en este contexto o no? Porque la verdad que por allí me pasa que me siento con los chicos a hacer la tarea y al otro día me vuelvo a sentar y es como que lo que hicimos el día anterior, digamos, no hay registro de eso, ¿no? Entonces, es la preocupación también. ¿Se aprende en este contexto? ¿Se puede aprender? Yo creo que se aprende, se aprenden muchas cosas que quizás antes no nos hubiéramos puesto a pensar que las aprendíamos en casa, que quizás, como te decía recién, no tiene que ver directamente con el contenido, porque también hay que tener en cuenta, los papás somos papás y en la gran mayoría de los papás no son docentes, no son profesionales de la educación, entonces muchas veces no tienen las herramientas para. Entonces, en esto hay que tener una gran mirada hacia la familia, hacia los papás y para esto yo creo que en muchos casos también hay muchos docentes que advierten la situación y que están tratando de acompañar de la mejor manera. Yo creo que este paso en la segunda etapa de la virtualidad, de poder estar presente, de poder generar clases a nivel virtual, también hacen que las familias se sientan mucho más acompañadas en el proceso, porque como vos decías, ¿cómo sé si mi hijo está aprendiendo? Yo como papá, sin conocimientos en la parte educativa, no puedo tener esa posibilidad. También hay servicios de acompañamiento, tanto a nivel estatal como a nivel privado, de todos los equipos de intervención, que eso es muy importante remarcarlo. Los docentes cuentan con la colaboración de los equipos de gabinete interdisciplinario de la provincia, tanto la parte estatal como cada colegio cuenta con un servicio de apoyo, tanto desde la área de psicología, psicopedagogía, fonobiología, que por supuesto nos toca acompañar quizás de una manera virtual, pero que también escuchemos al docente frente a lo que nos dicen en relación a algún chico particular, a alguna familia, y uno puede establecer un contacto y acompañar. Si bien el acompañamiento es distinto, porque no tiene ese calor de lo presencial, pero bueno, también es un servicio que acompaña al rol del docente y que tiende a poder favorecer este proceso entre la familia y el chico, y el aprendizaje, ¿no? Sí, digamos que el concepto de comunidad educativa hoy está más vigente que nunca, ¿no? Que somos una comunidad, los papás, los docentes, los profesionales, los equipos, los gabinetes, los directivos, y creo que es importante, Daniela, por allí mantener ese canal de comunicación, ¿no? Me parece que es súper recomendable para los papás que cuando hay un problema manifestarlo, quizás primero al docente, después al equipo de gabinete, así, para que toda la comunidad pueda actuar en ese sentido, ¿no? No solo un problema de conectividad, por ejemplo, sino de algo que esté pasando en casa y que realmente no podamos en ese contexto sentarnos a estudiar, ¿no? Exacto, sí, totalmente. O detectar que no se está pudiendo aprender o que los chicos también están con reacciones a nivel emocional que son propias, pero que también uno a veces acompañando a la familia y dando pequeños tips, hacemos que esto vaya mejorando, mejor el circuito de comunicación en la familia y también la disposición al aprendizaje. Porque hoy más que nunca, todos los aspectos más emocionales y conductuales han cobrado mucha relevancia a la hora de aprender y tiene que ver con esto, tiene que ver con el encierro, tiene que ver con las nuevas formas de aprender, tiene que ver con los chicos que están cansados y que, bueno, muchas veces también del otro lado hay un componente también de cansancio. Entonces, hoy creo que al docente le ha tocado acompañar a las familias y a conocer a sus alumnos de una manera diferente. Y eso es lo que yo realmente valoro un montón porque ellos tienen la capacidad de percibir y poder derivar y hacer el esfuerzo necesario para que estas redes, como vos recién los decías, funcionen. El docente hoy es un núcleo importantísimo en el contacto con el chico y hacer que esto funcione porque sin ellos, digamos, nos falta un eslabón de comunicación. Y la comunicación hoy por hoy es totalmente diferente a la que era antes. Entonces, como vos recién decías, Vanessa, esto es articular redes. O sea, somos hoy por hoy un eslabón muy importante en la comunicación y en el aprendizaje de los chicos. Muy bien. Daniela, a modo de cierre, ¿qué consejos nos das como papás para cumplir este rol de docentes? Y también a los docentes, ¿no? Que deben sentir el peso de toda esta situación también en sus espaldas hoy que es su día. Yo creo que lo más importante y lo que hemos logrado poder hacer es activar una escucha activa. Valga la redundancia, ¿no? El tener un escucha valorando el esfuerzo del otro, el esfuerzo del otro sobre todo. Así que yo agradecida a todos los docentes que nos acercan, sus inquietudes, que hemos podido trabajar en equipo, a las familias que han hecho un esfuerzo y lo están haciendo muy grande y más que desearles un hermoso día y apostar a seguir trabajando en equipo de lo que hemos hablado un poquito recién. Gracias.